Música Preocupados por evitar la asistencia jurídica en la defensa del menor tenemos asesorías con granitos que se tolgaron traslados para la dictada que hiciera su denuncia ante la agencia especializada contra delitos a las familias esta única jurídica permitió la administración de tres senores a sus familiares a través de la experiencia del municipio municipal en la Mojalpa se abren oportunidades para que los niños obtengan asesorías gratuitas para proteger al menor con sus derechos por ello se enfocó a los niños de la primaria Emiliano Zapata y León Alcario para formar parte de la red de niños y usores Gracias a la directora, a mi equipo de trabajo a lo largo de estos dos meses que trabajamos altamente y fueron compresivos en las áreas contenidas Así también, muchas gracias a quienes hoy se dieron cita en este auditorio municipal donde ofrecí comunidad y respeto un primer incógnito de labores han venido cita en este auditorio municipal, esperando poder darles más apoyo para el próximo año 2021 Gracias a mis hijas que responen Gracias, pero sobre todo a la conciencia comunitaria a la realeza la señora Fulma Fulma González por representar este cargo en esta bella y noble institución La representación de la doctora de Alimenta Más Michele, presidenta municipal de Cozabaluapa recibimos la representación del contador público Alfonso Moya Hernández que en este salero municipal recibimos a un amigo del hermano municipio del Cristo Negro, Otaquitlán nuestro amigo del presidente municipal, Jorge Guerrero García Gracias por su presencia Señoras y señores, señoras y señores, el día 17 de diciembre del año 2014 de conformidad corresponde a los artículos 31, 33 y 36 fracción anciana de la ley práctica del municipio libre del estado de Veracruz Llave, reunidos en el auditorio municipal ubicado en la avenida 5 de Maño de la provincia centro de este municipio por acuerdo de camino de fecha 12 de diciembre del año en curso en sesión ordinaria número 99 declarado como residuo oficial sede del primer informe del gobierno de los ciudadanos Son los dos años El alcalde de Andrés Osoy Adela Aguero Pérez y el licenciado Abrelo Sopes de Novo Hoy, a once meses y medio vengo ante todos ustedes como presidenta municipal a cumplir con una obligación administrativa enmarcada en nuestras redes como parte de la administración de cuentas que se identifica el actual de nuestro gobierno pero créanme que vengo por convicción propia también porque es importante rendir de cuentas a quienes han confiado de nosotros Hoy vengo a decirles lo que se ha estado haciendo durante este tiempo que estoy en la administración con los recursos del pueblo y cómo se ha invertido el presupuesto que hemos administrado Por lo tanto, para lograr una copalpa con más desarrollo el objetivo es que se integre una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades Durante este periodo se participó activamente en la aplicación del plan municipal de desarrollo 2014-2017 En materia de capacitación, se efectuó con apoyo del Servicio Nacional del Empleo, recursos y talleres a 45 personas para su aprendizaje e inclusión en el programa de empleo temporal, obteniendo una derrama económica en estas familias Gracias al gobernador del estado de Veracruz al doctor Javier Duarte de Ochoa por el respaldo que siempre le ha brindado a todos los tlacojalpeños ya que la edición número 50 del carnaval de Tlacojalpa ha sido hasta el momento el mejor de la historia y seguirá siendo el próximo año 2015 con el mismo respaldo de nuestro gobernador Este año, 2014 nuestro presidente de la república el licenciado Javier Pensamiento ha distribuido que prospera deberá titularse y coordinarse en la oferta institucional de programas y acciones de política social pero a tal vez mi compromiso es y seguirá aumentando el desarrollo social para las personas de escasos recursos a mejor las oportunidades de apoyo para todos los trabajadores Quiero informarles que la atención al alumno mayor ha sido nuestro principal compromiso durante este año administrativo al cual estoy ante él quiero hacer mención que se rehabilitarán las calles donde se introdujo la red de drenaje en su segunda edad a todas las personas y vecinos que se vieron atentadas por esta red de drenaje sus calles se rehabilitarán tenemos ya asignado por parte del POTEPAC una buena cantidad de reunión para el próximo año empezar a presentar estas calles muchas gracias 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 vamos a dar el paje necesitamos la pública la sesión sobre el detalle de camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!